El Banco Central decidió mantener la tasa de interés en 4,5% en su reunión de política monetaria de enero. Queremos analizar esta decisión del ente emisor y para eso conversaremos con Cristóbal Doberti, economista jefe de Viceinversiones. Cristóbal, gracias nuevamente por tu tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A tu juicio, ¿es correcta la decisión del Banco Central mantener la tasa en 4,5%? A ver, lo que anunció hoy día el Banco Central era básicamente lo que esperaba ampliamente el mercado, el consenso, los analistas. Y se enmarca, ¿no es cierto?, en un escenario en donde si bien la economía se ha ido desacelerando, la inflación se ha mantenido en torno al 3% y en ese escenario, ¿no es cierto?, parecía razonable mantener la tasa política monetaria en el que estaba. Es importante eso porque la inflación entre noviembre y diciembre sumó un punto completo. De hecho, en el comunicado el Banco Central menciona que los registros de IPC observados en los últimos dos meses han llevado a la inflación total hasta 3% anual. Porque si se baja la tasa, se estimula la actividad, se aprecia el dólar y por lo tanto sube los precios. Hay que tenerlos más o menos así. Claro, a ver, después de las dos bajas de tasa política monetaria que todo el Banco Central hace fines del año anterior, más que estimular directamente a la economía, porque eso tiene un rezago en torno a dos trimestres, sí tuvo efectos sobre otros precios de la economía, por ejemplo el tipo de cambio, y que eso contribuiera a aumentar, por ejemplo, el precio de los combustibles, y eso hizo que la inflación fuera mayor hacia fines de año de lo que básicamente estábamos esperando a comienzos del año anterior. Y en ese contexto imprimió más inflación hacia la economía local, y llevó a la inflación a niveles que son consistentes con la meta del Banco Central. Por eso en esa línea era razonable mantener la tasa política monetaria en el nivel que se encuentra hoy día. Cristóbal, varias veces durante 2013 el ministro Felipe Larraín se vanagloriaba de que la economía chilena, además de un bajo desempleo, tenía alto crecimiento y una inflación muy baja. Ahora tenemos un bajo crecimiento, 2,8% en los últimos dos y más sec, y inflación de 3% y de un punto completo en los últimos dos meses. ¿Ese escenario contrario es necesariamente una mala noticia? A ver, no es el escenario ideal. Nadie quiere estar en una economía con una alta inflación y un bajo crecimiento, porque ahí claramente el manejo político monetario tampoco puede ayudar a la estimulación de la economía. De hecho, lo que tiene que hacer en ese caso el Banco Central es subir la tasa de interés. No es lo que podría pasar, o no sé yo, al caso de la economía local. Pero no es un escenario ideal. Ahora, también es distinto a lo que vimos en los últimos años. Recordemos que el estado económico de la economía nacional fue bastante favorable, porque estábamos en un escenario donde la economía crecía mucho, impulsada por la demanda interna, por la inversión básicamente, pero la apreciación de la moneda permitía tener a la inflación en niveles bajos. Ahora, lo que ha pasado es justamente un ajuste cíclico. Mientras la demanda interna se empieza a desacelerar, porque la inversión lo está haciendo, los proyectos han madurado y de alguna forma el crecimiento, la inversión es más bajo. También la Reserva Federal, el contexto internacional, ha llevado a que el dólar se aprecie a nivel mundial y el tipo de cambio, la moneda local, se deprecie. Y eso justamente genera más inflación hacia la economía local. Ese escenario es el que vamos a ver durante el año 2014. Una economía que no va a crecer a las tasas que lo hacían los años anteriores, que va a crecer a tasas quizás no tan bajas como el último trimestre del año 2013, que probablemente la economía crece en un 2,5%, una cifra muy baja, sino que es algo más cercano al 4% para el 2014, pero con una inflación del 3%, es decir, un escenario distinto. Ese escenario no es ideal, no es el más deseado, pero tampoco es un escenario catastrófico. No estamos hablando de que la inflación se ha desbordado, no estamos hablando de que tenemos un problema inflacionario grave o que la economía está en recesión, sino que es un escenario distinto al que enfrentamos anteriormente, pero con un crecimiento bajo el potencial y con una inflación en torno a la meta. Hablando de un crecimiento bajo potencial, precisamente una señal que entregó el Banco Central está en su comunicado, que te leo textual al final de este. El Consejo estima que en los próximos meses podría ser necesario agregar un mayor estímulo monetario para asegurar que la inflación proyectaria se ubique en 3% en los horizontes de política. Ahí implícitamente nos está diciendo que se viene un nuevo recorte, la tasa de interés. Claro, o sea, la decisión hoy día fue básicamente mantener la tasa, pero señalar alguna baja hacia los próximos meses. ¿Por qué la montó hoy día? Por la inflación. ¿Por qué la puede bajar hacia adelante? Por cómo está reaccionando la demanda interna de la economía que se ha desacelerado. La inversión básicamente ha crecido muy poco, de hecho algunos indicadores de inversión han decresido. Eso ha contaminado a otros sectores, industrial, servicio, y eso puede requerir algún estímulo monetario adicional, y eso es lo que de alguna forma está adelantando el Banco Central. Que es probable que la próxima reunión baje su tasa de política monetaria para poder estimular los componentes cíclicos de la economía, ya sea la inversión, y que de alguna forma la economía no sufre una desaceleración tan importante en este año. Se estima por muchos analistas que podríamos llegar en alguna parte del año y terminar el año en 4%, es decir, dos reducciones, más de 25 puntos base. ¿Es el escenario que dada este nuevo comunicado, esta nueva reunión de política monetaria, ustedes también tienen? A ver, claramente no se acercó el sesgo de política monetaria a la baja, es decir, dado el desempeño que ha tenido la economía local, parece razonable, o parece que el Banco Central tiene espacios para bajar la tasa de política monetaria de forma adicional. Uno y dos, bueno, va a depender mucho de las cifras coyunturales. Efectivamente, los últimos datos de actividad dan espacio para bajar la tasa una vez más que lo que nosotros creemos, un recorte más de política monetaria de 25 puntos base, a niveles de 4,25%, y dado el comportamiento de la inflación, nosotros creemos que eso podría ser suficiente. Ahora, es posible que veamos otra baja adicional, va a depender básicamente de dos factores. Uno, que tanto se desacelere la economía local, si la desaceleración de la inversión persiste, puede ser necesario, ¿no es cierto?, que el Banco Central baje la tasa de política monetaria de forma adicional. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que va a pasar con las economías a nivel internacional? O sea, recordemos que la economía local en los años anteriores creció por los factores internos y con algún efecto más nocivo desde el escenario internacional. Recordemos básicamente lo que pasó con las exportaciones. Ahora el escenario internacional va a aportar crecimientos a la economía local porque va a ayudar a que las exportaciones se recuperen. Y además, la tendencia que siga el dólar a nivel mundial o lo que haga la Reserva Federal va a impactar sobre nuestra moneda. Y si la Reserva Federal toma una posición muy restrictiva respecto a su economía, o menos expansiva de lo que he hecho hasta ahora, probablemente el tipo de cambio va a seguir subiendo. Y eso significa más inflación para la economía local y lo que al mismo tiempo significa menos espacio para que el Banco Central baje la tasa de política monetaria. En general, lo que tenemos que fijarnos es básicamente cuánto se va a desacelerar la economía local. Probablemente ya hayamos visto las cifras quizás más débiles que estamos proyectando aquí hacia fines del próximo año. Y cuál va a ser la posición que va a tomar la Reserva Federal. Todo eso en conjunto. Nosotros creemos que va a llevar al Banco Central a bajar la tasa una vez más. Es decir, tiene espacio de forma adicional, pero que ahí en adelante puede ser contenida básicamente por lo que está pasando con la inflación. Que todo va. Mi última pregunta. Jovemos un poco de economía ficción. ¿El Banco Central en la reunión de política monetaria de febrero baja la tasa, sí o no? Nosotros creemos que sí la puede bajar, por los datos que vamos a ver en diciembre. De hecho, en diciembre el IMASEC podría estar en cifras más cercanas al 2%, lo que va a llevar a que el PIB del cuarto trimestre del año anterior crezca un 2,5%, una cifra bastante bien. Mi última pregunta. ¿El paro portuario puede afectar el IMASEC de enero? Probablemente lo va a afectar. O sea, hay sectores que tienen un desempeño importante en el mes de enero como el sector agrícola y todo lo que tiene que ver con el envío de estos productos. También el sector industrial, que son sectores básicamente exportadores y que claramente se van a ver afectados con el menor dinamismo asociado a estas paralizaciones. Bueno, esperemos que ese efecto sea el mínimo posible. Cristóbal, gracias por tu tiempo en Agenda Económica. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y con este análisis de la mantención de la tasa de interés por parte del Banco Central terminamos esta edición de Agenda Económica. Como siempre los invito a que sigan CNN Chile.